Esta noche en Sonando en Cuba, tres ambiciosas mujeres luchan por el éxito, pero sólo una será la ganadora. Luego de diez patigosas semanas, hoy sube en escena en su último gran intento por competirse en la voz de oro de la música popular cubana. La gala más intensa está a punto de suceder, gran final de Sonando en Cuba, esta noche el desafío tiene rostro de mujer. Sonando en Cuba Súper tempranito, aquí estoy recogiendo ya, al fin voy a mi casa después de cuánto, como dos meses, casi tres. Ahora mismo estoy pensando en mi mamá, mi hermana, en esa cantidad que no los veo, mi padre. Cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta. Cuando cien fuego llegué, y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perra de la tierra, ahora te diré por qué. Cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta. Pensaba en la vida, que nos ha dado una gran sorpresa. En momentos difíciles que tuvimos la pérdida de papá, y a pocos meses pues comenzó sonando en Cuba, y trajo una compensación. La esencia es una cienfuera, sencilla, humilde, de un hogar humilde, pobre, natural, pero profesionalmente sí ha crecido una rosa diferente. Muchas gracias por estar aquí en este pedacito de mañana tan especial para mí, dándome aplausos, que yo creo que todavía no me merezco. Cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta, cien fuego en la ciudad, que más me gusta. Rosamaria More, señoras y señores. Bueno, esta semana Rosita también se preparó junto a Jaila para su actuación de esta noche. Vamos a ver ese encuentro entre estas dos poderosas mujeres. ¡A muerte! Estoy tratando de hacerle una transfusión de sangre y transmitirle toda esa adrenalina que yo tengo por dentro Ya se va sintiendo el cansancio también de muchas semanas de competencia, de tensión Y ahora cuando uno necesita ya ese impulso, lo tengo, lo tengo a mi lado aquí El mayor reto es mantenerme enfocada en mi trabajo, en lo que el equipo va preparado para mí En lo que Jaila tiene pensado para mí, creérmelo, gozármelo, confiármelo Y no, no sé como en el caso del deporte, no irme con la estrategia del contrario Sino mantenerme fiel a mí, mantenerme mi plan de entrenamiento y hacerlo bien Yo creo que haciéndolo bien es la mejor manera de agradarle al jurado ¡Gracias! 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 Tremenda, esa honrosura A las gorditas la suele adelgazar A la flaquita las pone a guarachar Y los viejitos lo bailan suavecito Si tú lo bailas de mí te acordarás Con este ritmo jamás te enfermarás Yo todo el mundo se preguntando ¿Qué tiene el mango? Ay, cómo me gusta este mango Que yo traigo un ritmo que cuna la cintura Y le da al cuerpo tremenda sabrosura Este es un ritmo con mucha vitamina Si tú lo bailas con él te contaminas A las gorditas la suele adelgazar A la flaquita las pone a guarachar Y los viejitos lo bailan suavecito Si tú lo bailas de mí te acordarás Con este ritmo jamás te enfermarás Yo todo el mundo se pregunta ¿Qué tiene el mambo? ¿Qué tiene el mambo? Venga, ¿cómo dice qué? ¿Qué tiene el mambo? Ay, baila mi mambo, qué rico que suena ¿Qué tiene el mambo? Que a mí me gusta ¿Quién inventó este mambo? ¿Qué me soco? Mambo ¿Qué es lo que tiene el mambo? Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Las lágrimas se me salen Cuando yo escucho este mambo Venga Venga Bien, mambo Bien, mambo Venga, voy a dar de nuevo Ay, camina suavecito Con este estampadito rico Ahora coge mi mambo con salsa Y un pedacito que tenga bolero Soy quien soy por todos los aplausos Que me han dado siempre Y yo vibro toda de emoción Al entregarme a ustedes Soy quien soy, siempre llego puntual No soy mujer de gran perfección Si me aceptan tal y como soy Aquí en San Andacuá Aquí estoy No me pidas que te tome moña Porque te mando a pan extranjero Ahora coge mi mambo con salsa ya Ya fue buena ciudad Que más me gusta a mí Ya fue buena ciudad Que más me gusta a mí Cuando hace fuego llegué Y esa ciudad yo quise verla Ya que la llaman la peló Ahora les diré por qué Una cienfueguera me dijo Rosa, no haré una tarde de mayo Allá por pasacaballo Con el rumbo al rancho de una muchacha Que ya me dio una fortuna de amores Y el cienfuego me quedé ya tú Cienfuego en la ciudad Que más me gusta a mí Cienfuego en la ciudad Que más me gusta a mí Yo soy de las que siguen de pie A pesar que los golpes me lancen contra la pared De las que siguen de pie Por encima de aquellos que me quieren pertenecer De las que siguen de pie Aferradas las puertas y sé que voy a caer Así que si os a irle Que te vaya bien Que yo siga de pie Hoy la noche está de fiestas Noches para celebrar Tu infante de sabor la juina Que te invitan a bailar Ven agarra a tu pareja Marcando bien el compás Aferrate a sus cadenas Que esto ya va a comenzar Y ahora bailar Bailar Y ahora gozar Gozar Y ahora ríe Ríe Es de la cosa Cachita te estoy rogando A que renascan las flores De rosas de mis amores Que son las de la vida Pero si no están tus manos Con la cerveza aquí verá O si no están tus manos Mira Que sea lo que Dios quiera Cántalo Que sea lo que Dios quiera Si no están tus manos Con la cerveza aquí verá Que sea lo que Dios quiera 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 ¡Marín! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, María María. Te lo agradezco todo. Muchas gracias. Y ahí continúan los aplausos para la Región Central. Continuamos con las valoraciones, jueces. Diga usted, Víctor Manuel. Bueno, yo siempre tengo problemas con el micrófono. El micrófono de Víctor... Siempre tenemos un problemita. Pero de verdad, para mí, impresionante tu presentación. Y tuviste la oportunidad de decir que piensas que no merecías los aplausos. Y yo creo que mereces mucho más que aplausos como una profesional. Y aparte de todo un comentario, manejaste la cola de una manera increíble que te estuvo dando problemas durante la presentación. Y la manejaste como una profesional. Muchas gracias. Aplausos. 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 Cierra tú, cierra tú el concepto Después, ¿qué puedo decir yo? Lo único que sí quiero decirle algo específico a Rosa Ah, miren, miren Me encanta la elegancia que tienes Que es tuya, que es natural Eso, me encanta Felicidades Hablando de elegancia Ahí está de pie Su mentora, orgullosa Y satisfecha, Jaila Bueno, si no se ha podido sentar es porque está muy satisfecha No ha podido sentarse A ver Yo simplemente quiero decirle a Rosy Que no importa En la vida te vas a encontrar con muchas cosas buenas También con muchas cosas malas Tú simplemente dedícate a hacer lo tuyo Que es cantar Porque para mí, usted es una señora artista No simplemente basta con cantar en el escenario Uno tiene que llevar siempre una presencia Una elegancia Y saber, miren, bandearse en un escenario Exhibir bien la chaqueta Así que yo me quito el sombrero ante usted Porque usted es una señora artista Maestra, y con esas Yo le doy palabras De verdad para Quizás a lo largo de mi carrera Hoy comience, pase lo que pase Yo creo que en cada una de mis presentaciones Va a llevar la marca De la señora Jaila María Montilla Por todo lo que me ha demostrado Gracias Por todo lo que me ha enseñado Tanto delante de las cámaras como fuera Tanto siendo una maestra Excelente músico Como un ser humano Muchísimas gracias, de verdad A ti, mi amor Y gracias a ti, Rosita Gracias a ti Y aquí está la voz De la región central Todavía con el calor Del escenario Y admirabas el trofeo ¿Te lo quieres llevar a casa? Claro Eso queremos cada una de las tres Es así, Rosita ¿Qué fue lo que más te preocupó De las palabras del jurado? Lo más preocupante es que Por supuesto, como dice el maestro Adalberto Se están reservando No sueltan nada todavía Pero a la misma vez que es preocupante También te crea tu nervio Porque sabes que la competencia está dura Y te pone un poquito de presión Lo que hacen tus compañeras Y sobre todo porque es un gran orgullo Haber llegado hasta este lugar Lo más emocionante de esta final para ti hoy Estar acompañada de dos señoras también Intérpretes Que son mis rivales Por decirlo de alguna forma Porque al final, como hemos dicho tanto La música cubana es la que va a ganar Pero lo más emocionante es saber Que mi competencia Está ahí arriba también A mí solo me resta felicitarte En nombre de todas aquellas personas Gracias Que te aplaudieron Al final de tu interpretación Y nosotros seguimos En Sonando en Cuba Y vamos a ver que nos tiene Joy Por el escenario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!